hola bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a hablar de un fotolibro es de imprifi y es se hace mediante del móvil tardan tres días en en llegar lo que tienes que hacer es descargaros la aplicación de imprifi y es para las fotos que tengáis en el facebook en vuestro móvil en los blogs y vamos una maravilla yo como veis ya lo tengo hecho y para que a ver para que veáis más o menos como como se hace a ver si le puedo dar vais metiendo las fotos y luego las colocáis como más os guste ponéis el texto que queráis podéis elegir el fondo de del álbum incluso podéis detrás escribir una dedicatoria eso ya es a gusto del consumidor este álbum cuesta 22 euros pero si queréis más más fotitos pues son 50 céntimos por hoja me parece que son 22 hojas y ya os digo se pueden añadir unas cuantas más y lo que queráis y en tres días por mensajero muestra viene en esta cajita bueno viene en cartón bien envuelto por mensajero y luego viene aquí en la cajita y es así en el blog tenéis el tamaño me parece que es 18 por 18 es tapadura y la verdad que es muy chulo como podéis podéis poner ahí para el día de la madre y la verdad es que súper chulo las fotos que queráis además os lo quería enseñar porque me parece un regalo estupendo para el día de la madre de todas formas en el blog con fecha de hoy creo que se ha publicado así que daros una vuelta porque hay un descuento del 20% un besito y espero que os haya gustado